Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Se ha registrado un inconveniente en el predio de la Escuela Intercultural Bilingüe Nº 2, ya que muchos padres quisieron anotar a sus hijos en sala de 4 y sala de 5 y la demanda es mucho mayor a la capacidad de la escuela. La inscripción que se está realizando hoy es para nivel inicial, salita de 5 y sala de 4 años. Primaria aún todavía no se están realizando las inscripciones. Bueno, con este tiempo se está llevando adelante la inscripción y nosotros contamos con dos salitas de 5 y una salita de 4, de las cuales las salitas de 5, cada una ya cuenta con 14 una y 13 otras, con alumnos que son los niñitos de 4 años que pasan a salitas de 5. Así que nos quedan una salita vacantes para 14 chicos y en otra salita vacante para 12. Y salita de 4, sí, una vacante de 22 alumnos. Bueno, la inscripción que se está llevando con algunos desmanes, algunas complicaciones. ¿Por qué, directora? Y hay mucha demanda. En esta zona del barrio hay mucha población, los papás buscan las escuelas más cercanas, que en realidad se entiende, pero como dije anteriormente, tengo dos salitas de 5 y una salita de 4 años. Por ahí no podemos solucionar el problema de todos los papás, pero bueno, son las vacantes que hay, sí. Claro, pues las inscripciones se dan por orden de llegada, ¿hay prioridades? ¿Cómo es la relación para tener ese concepto? Sí, las prioridades son a los que tienen hermanitos en la escuela. Primeramente a los que tienen hermanitos en la escuela, quedando vacantes, sí, a la gente del barrio, a los chicos que viven en el barrio. Bien, entonces, ¿se puede decir que ya no hay más cupo para el año 2015? No hay más vacantes. Las maestras están terminando de realizar las inscripciones y tengo entendido que ya tienen completas las vacantes. Es un tema preocupante porque la inscripción estamos autorizados a realizar hoy viernes 7 en todas las escuelas. Así que la cantidad de padres que quedan sin inscribir a los chicos también lo van a conseguir en otros lugares, me supongo, ¿no es cierto? Por ahí tendrían que recorrer las escuelas y ver. Pero sí, es un tema preocupante porque los padres se enojan, no entienden. Pero sí, la escuela tiene 410 alumnos, así que esos 410 alumnos que tienen hermanitos para sala de 5 y 4 tienen prioridad. Por ahí son ellos los que ya copan todas las vacantes. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias!